El municipio de Medellín deberá pagarle una indemnización a una menor y a su familia por no señalizar correctamente una obra en una cancha del barrio Las Margaritas, lo que ocasionó que la menor se accidentara y perdiera una extremidad. Así lo determinó el Consejo de Estado. Esta y otras informaciones entre Antioquia Noticias. La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento contra un hombre que presuntamente habría abusado sexualmente de su propia hija de tres años en Medellín entre enero y septiembre de 2021. Un siniestro vial tuvo lugar en Medellín en la vía Machado sentido norte-sur. En el accidente estuvieron involucrados un vehículo particular y una motocicleta. A falta de confirmación, el motociclista habría perdido la vida. Un accidente se presentó en la Loma del Escobero, municipio de Envigado. En él, un vehículo particular se habría volcado. Se desconoce el número de heridos. Por el homicidio de un ciudadano extranjero, porte y tráfico de armas de fuego fue imputado por la Fiscalía General de la Nación un hombre en el municipio de Puerto Berrío. Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2021. ¡Gracias!